Música Bueno que tal chavos, ojalá que les este gustando el programa de hoy, bueno ya saben continuamos con nuestras secciones Ahorita vamos a anunciar pues bueno tres noticias muy buenas realmente digo Si ustedes son de los que no entran a sus consolas, pues bueno creanme que están cometiendo un super error Ahorita sobre todo en esta semana vamos a checar un nuevo juego de un personaje muy querido que es este Kirby Chequen este video de su nuevo videojuego Música 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 Bueno que les pareció realmente? Digo este nuevo juego de Kirby es uno de los tres que fueron anuncios para este año Digo bueno este está ahorita completamente gratis en lo que es este la consola de 3D Digo es exclusivamente para la shop de Nintendo 3DS Digo aquí pues está divertido no? Digo la temática ya es un tanto diferente digo no hay que avanzar entre escenarios Si no se va directamente con lo que son los jefes como pueden observar Bueno son este 4 Kirby's diferentes a la vez también cuenta con lo que es este un modo cooperativo Un modo online Aquí a lo mejor digamos hasta cierto punto la desventaja es que bueno por ejemplo para poder obtener muchas cosas Pues hay que obtener lo que son este gemas manzana Y esas si son a lo mejor pues un poquito difíciles de conseguir no? Digo son con desbloqueando no? Son los logros o cultivándolos como podemos ver en la imagen Cada 12 horas digo si ustedes compran en la tienda pues este Hay ofertas ahorita en las gemas manzana Los domingos les van a dar el doble así es que Bueno si quieren comprar unas los domingos tienen doble También tienen la opción de que pues pueden ir este con un con viajeros No digo tiene la opción también de street pass Que por ejemplo pueden este Encontrarse con alguien Y aparte de agregarlo a la lista de los este Kirby's Como pueden ver bueno también les van a dar gemas Les van a dar este espadas incluso Hay muchas cosas no digo aquí Como pueden observar aquí los Kirby's tienen habilidades diferentes Pues uno es rey de la espada Otro se hace el martillo Otro va de mago Otro va este de ¿Cómo se llama? De científico No realmente o sea Cada uno tiene sus habilidades diferentes Digo no se van a arrepentir realmente de bajar este título Digo si a lo mejor lo que quieren es un título que avance muy rápido Bueno este no va a ser para ustedes Porque tienen que estar comprando las cosas Digo la ventaja es que pues también van subiendo de nivel Constantemente y conforme suben de nivel Pues adquieren este muchísimas cosas Y aparte sigue con sus gráficas adorables Más que nada el Kirby Es Kirby Que es muy lindo muy adorable Aparte de que pues tiene ya su trayectoria como videojuego Desde el 2001 Y va avanzando y sigue creciendo también como empresa Para sacar este nuevos videojuegos cada vez Y pues ahora nos da la oportunidad de que van a lanzar tres videojuegos en este año Que estén pendientes porque les vamos a anunciar Todos los juegos que tengamos Digo uno está anunciado para finales del verano Y otros hasta diciembre Pero bueno ya les tendremos también la noticia Otra noticia que también bueno a muchos si les va a emocionar Y a otros a lo mejor no tanto Es que van a salir pues nuevamente una nueva serie de figuras Amiibo Digo realmente aquí van a salir dos packs En dos fechas diferentes Como podemos ver en pantalla Bueno pues tenemos lo que es de la saga Bayonetta, Final Fantasy y Fire Emblem Digo como pueden observar pues son dos figuras diferentes La fecha pues es el 21 de julio de este mismo año Digo aquí realmente bueno ya saben que es para los Super Smash Bros Pero Nintendo digo aún no ha revelado nada Pero se supone que los amigos de Bayonetta Van a funcionar con el juego de Bayonetta 2 para Wii U Todavía no ha sido revelado nada Nintendo todavía no ha querido sacar este Ninguna información Exactamente digo no nos ha dicho nada Y los otros que tenemos pues aquí como pueden ver Es los nuevos amigos de Legend of Zelda Digo pueden ver lo que es este Align no con salió en el Majora's Mask Con su mascarita de Goron También tenemos de Twinlight Princess Y del Skyward Sword O sea realmente aquí también pues estos amigos También son una nueva apuesta por parte de Nintendo No sabemos todavía Que funciones van a tener Como ya saben en el nuevo Zelda En el verbo de Wild No sabemos todavía Nintendo no ha revelado nada Si te van a regalar algún ítem Si va a ser este Algún arma Un escudo Otra playera inútil Como uno que da este Como el primer pack que da Digo no sabemos todavía nada Digo pero en cuanto sepamos Pues créanme Si aquí les vamos a tener la primicia Digo oye esta es una nueva apuesta No digo ustedes díganme ¿Qué les pareció los nuevos amigos? Digo si ustedes son de los que Coleccionan todos Sí coleccionistas Que saquen la billetera Y pues ahora le apaguen Si ustedes son de los que coleccionan todos Pues bueno adelante Digo si solamente van Por sus amigos preferidos Pues bueno Entonces ustedes escojan ¿No? Realmente cuáles son los que les gustan Digo yo en lo personal A mí los de todos me parecieron Pues muy padres ¿No? Realmente Sí están Me gustaron más que nada Los de Zelda Como que tienen un poquito más de detalle Este Pues están curiositos O sea la verdad A mí me agradan Un poco más también Y son más útiles para el juego Sí Claro que sí Realmente También Y pues bueno Vamos a continuar Vamos a Con otra súper sorpresa Digo a lo mejor ya muchos Ya sabían esta noticia Van a decir que A lo mejor Esto ya era atrasado Bueno un poquito a lo mejor Pero sí Recordaramos todos aquellos ¿No? De la saga Este Garuda Ensenzu O como se le conoce aquí En Latinoamérica Furia Fatal Bueno pues tiene Una remasterización Cierta compilación Chequen este video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues qué tal ¿Qué les pareció? La verdad A mí Bueno Más que nada La pequeña sorpresa Que nos tiene Pues este Nuevo videojuego Que Ya te permite Poder bajarte del ring Más que nada Realmente No digo Y a lo mejor Hasta la La fortuna Es que tiras al rival Y digo Ganas por un tecnicismo Pero bueno Como pudieron checar Digo todos los que ya tengan Tiempo jugando Esta es la recompilación De los Battle Archives El volumen 2 Precisamente Digo pues ya sabrán Aquí se completa Lo que es la saga principal De Fuerza Fatal Digo bueno Descontando lo que es Este El Garú Marcos de Wolves Bueno aquí la saga principal Digo cuenta Con todos los personajes De Fuerza Fatal La virus Y por haber Digo no le falta Ninguno Salvo Rock Como ya saben Que es exclusivo En el Garú Aquí también podemos ver Este Lo que es Un gis tipo zombie Digo bueno Realmente Si checan La historia de los juegos Van a saber Por qué sale ese gis Incluso Hay un gis con una aureola O sea No solo el zombie Si no hay una aureola Digo como pueden ver Esta fue La evolución De la saga Este Garú Densetsu Digo realmente Vale muchísimo La pena Digo si son fanáticos De los juegos de peleas No se pueden perder Este juego Es un clásico Quien no lo ha jugado Y quien no le gustaría Jugarlo Verdad Y tengo entendido Que salió Este 28 de marzo Más o menos En este año Acaba de salir Es reciente Exactamente A lo mejor Ya es un poco atrasada La mente Pero hay muchos Que no sabían Como no se Hay muchos Que no entran A las consolas Porque no tienen saldo Digo no se enteran De las de las De las funciones Digo pero aquí está Para que ya se enteren Digo Y bueno pues Para los que ya se enteran Y ya lo sabían Pues no está de más Mencionarlo Para las personas Que pues no lo saben ¿No? Si digo realmente Digo Junten a la nota Que estaba Estándonos de vacaciones O para el puente de mayo Que va a venir Digo junten a sus amigos Y echen las retas Digo realmente ¿Quién no le gusta Echar algunas buenas retas? Sobre todo pues ¿Quién no se acuerda Yendo a jugar A las maquinitas? A las maquinitas Los furia fatal O sea realmente ¿No? Si que hay pocas Todavía todavía Hay pocas maquinitas En las cuales tienen Este juego Entonces pues Te diviertes un rato Estás ahí jugando Y todo Pues es un clásico Que vale la pena Si digo realmente A pesar de que ya salió En su tiempo Para lo que fue Este Playstation 2 Pero bueno Digo los que no tienen La consola O se deshicieron de ella O no consiguieron Este disco Bueno pues aquí está Nuevamente Digo está en su versión Física y su versión digital También digo O sea a veces A lo mejor es más fácil Conseguir la versión digital Que la física Pero bueno O sea realmente Aquí es digo Pueden checarlo Es una muy buena opción Incluso hasta para pasar La tarde uno solo Créanme No se van a arrepentir De jugar Para desestresarte Es un furia fatal O sea Realmente no digo Aquí no le gusta Un buen juego De pelazo Aunque si hagas coraje Si avientas el control Y cuando no sabes Por ejemplo Te estás enseñando a jugar Y no sabes los movimientos Y dices Ay mono Hijo de la Como dicen Como le hacen cualquier mujer Pues pícale a todos los botones Y pues ganas No se van a poner Como las maquinitas Las juega Chavito De que nada más Para toda baja Y así ganaban No este juego No te lo permite No Y realmente Poco a poco Yo creo que vas aprendiendo Las técnicas Vas aprendiendo Todos los golpes Que hay Y los movimientos Para poder sacar Los combos Lo súper Es lo difícil Claro Y hacer con Los recortes Bueno Queremos agradecer Pues ya saben Nuevamente A nuestros amigos De la tienda Shoryuken Games Ya saben Si buscan algún videojuego Retro De nueva generación Digo Ellos tienen Todo Los videojuegos Coticen Se los pueden cotizar Chequenlo Y manejan Ellos lo que son Envíos por correo O también Por DHL Ellos pueden Contestarles Cualquier videojuego Que ustedes busquen Igual Si se quiere regalar Al niño O su cumpleaños Es una buena opción No realmente Y pues también Nos dan La facilidad De poder Conseguirnos Los videojuegos Así que papás Si tienen niños Y les encantan Los videojuegos Pues ahí está La opción Perfecta Exactamente Bueno muchachos Está bien Les queremos recordar Lo que es El estudio El teléfono En el estudio Perdón Que es 690 1443 Exactamente Para que nos marquen Y también Saludar a todos Los que nos están Siguiendo por Facebook Y también A los que nos ven Por YouTube Exactamente Bueno vamos a ir A lo que es Nuestro siguiente Corte comercial Pero no le cabien Porque seguimos Con más ofensas En el programa Regresamos